... Viernes, como decís vos, se reunió el Intendente con todo el gremio para tratar de cerrar lo que es el primer semestre de acuerdos salariales. Bueno, me invitó a la reunión, estuve un rato en la reunión y después lo que han cerrado con el Intendente fue un 20% de incremento al básico que se va a aplicar a partir de abril. Recordemos que ya en enero y febrero se había otorgado un 5% como para que sea un paliativo durante los meses en que se hacían los análisis posteriores. Este mes de marzo ya se liquidó el 15% y el retroactivo de enero y febrero también de lo correspondiente para llegar al 15% y a partir del mes de abril ya un incremento salarial para los empleados municipales del 20% que bueno, me parece que es un acuerdo muy importante porque va a requerir de un esfuerzo muy importante desde todo el equipo, desde todos los que trabajamos en la municipalidad para poder llegar a ese objetivo y por sobre todas las cosas va a requerir que la gente siga confiando en la municipalidad, que siga aportando los impuestos y confiando que la coparticipación venga bien de aquí a lo que seguiría del año. El otro ítem que se otorgó fue el de mayor dedicación que pasó de 45 el año pasado a 65 aplicarse ahora a partir de marzo y un no remunerativo que fue escalonado de acuerdo a las categorías. La idea del escalonamiento del no remunerativo es que todas las categorías reciban un aumento acorde al incremento total que estamos otorgando, César. Bueno, cuando usted dice que es un esfuerzo muy importante, ¿qué significa ese esfuerzo en términos de dinero? Bueno, nosotros tenemos una recaudación promedio de 20 millones mes, el salario va a implicar que nosotros tengamos que desembolsar casi 14 millones de pesos por mes, entonces con lo cual después solamente lo restante nos queda para hacer obras, para trabajar, para lo diario y para el trabajo diario de la municipalidad. Entonces requiere un esfuerzo importante, nosotros estamos recibiendo de ese total de presupuesto la mitad de coparticipación, entonces si te pones a analizar, ocupamos toda la coparticipación y ponemos plata de recursos propios para poder pagar los salarios y cuando nosotros hablamos de esfuerzos nos referimos a eso, nos referimos a que el intendente prioriza siempre el salario del empleado para que esté acorde, para también así poder exigirle que cumpla, que trabaje, con lo cual el esfuerzo es de todos, no solamente del que está día a día sino también de la comunidad y la comunidad también después exigirá que se cumplan con esos trabajos y para eso también el empleado debe estar bien pago, entonces ese esfuerzo creo que va a traer beneficios para la comunidad en general. ¿Con este acuerdo se cierran las negociaciones de este semestre? Sí, tengo entendido que sí, creo que en estos días están firmando el acta, el intendente estará firmando el acta con todos los delegados gremiales y bueno, después esperar después que pase este semestre a ver cómo evoluciona nuevamente la economía y seguramente el intendente siempre está dispuesto a charlar y escuchar a los empleados representados a través de su gremio y calculo que sí, que se sentará nuevamente una vez más, más adelante para ver si es posible hacer algún otro incremento. Bueno, algunos de los otros puntos que habían abordado en los meses atrás también se estuvieron tocando en esta reunión del viernes, digo, recategorización y otros temas que también eran de interés. Sí, esos temas son recurrentes y se va trabajando, la realidad de esos temas es que no se pueden resolver de un día para otro, se van analizando también, dependemos también del área de legales de la municipalidad, van analizando caso por caso y van resolviendo caso por caso, por eso esos temas requieren de un trabajo más lento, pero se está trabajando en la cuestión, la cuestión de la compra de ropa de trabajo, zapatos y demás, el 18 vamos a estar abriendo una licitación para la adquisición de esto, esto también insume un gasto importante, estamos hablando de que cerca de 500.000 pesos vamos a estar gastando para que el empleado tenga su ropa de trabajo, su zapato acorde para el sistema de recolección, para los que están tirando asfalto, para los que están arriba de los camiones, para los que están en la calle, entonces eso vamos a estar abriendo el 18. ¿Esto es para todo el personal de toda la administración o solamente para el decorralón? Sí, sí, vamos a ser en primera instancia para el decorralón, pero ya se viene trabajando y se vienen entregando el uniforme para el administrativo, inspectores requieren un tipo de uniforme, bromatología otro tipo de uniforme, entonces se va haciendo a medida que van presentando los requerimientos los diferentes directores de área. Gracias. 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 Gracias.